Superastro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Al sorteo 74-38, estamos en Superastro Luna. Para hoy, lunes 1 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, que funciona en la balotera suerte para todos, porque ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 2, 1, 0, 4, el signo Leo. Verifiquemos el resultado del ganador, es el número 2, 1, 0, 4, signo Leo. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co